¿Qué es el momento de su vida salir embarazado? Esto es algo que se ve con mucha más frecuencia en las poblaciones o las comunidades con condición socioeconómica deprimida. Y es justamente esa realidad la que se trata de cambiar, porque está determinado que la falta de oportunidades es un factor de riesgo importante y cuidado, sino el más importante para el embarazo adolescente, al menos, en nuestro país. Dejamos una pregunta en el aire. ¿Con cuánta frecuencia una madre adolescente puede tener también una hija que se embarace a esa edad? Mira, no es algo automático, sin embargo, ¿qué es lo que se puede entender en este sentido? Que si mi hija tiene las mismas condiciones de vida, las mismas limitaciones en acceso educativo, poca apreciación sobre la importancia de la educación, si así fui yo, si así fue mi mamá, y así sucesivamente, si tenemos poco acceso a métodos anticonceptivos, las dificultades que puede haber, si hay violencia también en el entorno. Es decir, si las condiciones se repiten, evidentemente que ese embarazo adolescente es probable que también se repita. ¿Y cómo romper con esa cadena de eventos? Bueno, los principales, digamos que es el Estado. El Estado venezolano, en el caso de nuestro país, es el principal responsable de garantizar que existan instituciones, entes, organizaciones que brinden espacios, que brinden oportunidades nuevas. Y la sociedad civil en general, la sociedad venezolana, con las distintas opciones que podemos crear, para que estas adolescentes vean unas opciones distintas, consigan apoyo familiar, consigan la protección que se merecen por ser adolescente, también sus opciones que puedan acceder a servicios de salud sexuales, de que están en la escuela, que puedan acceder a los métodos anticonceptivos. Tú estabas comentando que, bueno, este tema de oportunidades puede ser uno de los principales temas, o que esté relacionado con el embarazo. Sin embargo, hay un porcentaje alto también de embarazos que no estaban deseados. Es decir, 60%, 55% en general no son deseados. Es decir, que son adolescentes que perfectamente hubiesen podido recibir un apoyo, utilizar un método anticonceptivo que de verdad valiera la pena, que fuera más efectivo, conseguir cualquier método anticonceptivo, conocer dónde están, dónde conseguirlos a menor costo. Es decir, los adolescentes necesitan que los lleven también a los servicios de salud, la familia, los padres. Es decir, estamos involucrados, la mayoría de los adultos somos los que tenemos, la posibilidad en las manos, porque los adolescentes sencillamente todavía necesitan apoyo en ese sentido. Y hay una cifra que llamó muchísimo la atención y tiene que ver no solamente con el conocimiento, sino con el uso de los métodos. El 90% de los adolescentes conoce sobre métodos anticonceptivos, pero el 75% de los embarazos adolescentes, según cifras nacionales, pues no utilizó quizás el método en el momento en el que quedaron en estado, las niñas sobre todo. Y eso habla de, primero, la posibilidad de acceder a ese método. ¿Hay métodos en nuestro país suficientes para cubrir la demanda? Justamente hay una pregunta sobre eso, la hace Julio Quijadas por acá. Es difícil llevar una sexualidad responsable si no hay anticonceptivos en existencia y preservativos a precios dolarizados, dice él. Exactamente. Si yo no tengo la posibilidad de acceder a un método anticonceptivo que sea efectivo, que me permita a mí tomar la decisión, además, entre una gama de opciones, porque no es acorde con mi derecho a elegir si solamente tengo una opción para utilizar. Yo tengo el derecho de elegir en una gama, porque además hay un avance impresionante en el mundo, por lo menos en los beneficios que tienen las mujeres en métodos anticonceptivos. Lo que se ha logrado a nivel internacional en la gama de métodos es muy grande para las mujeres. Entonces, que por lo menos tengamos esa posibilidad. Frente a esta imposibilidad de acceder, sobre todo por parte de los adolescentes, a estos métodos anticonceptivos que además son costosos, ¿cuáles son las opciones? Bien, las adolescentes que han tenido hijos ya pueden colocarse métodos anticonceptivos tipo la T de cobre, hay otros modelos como el multiload, están las inyecciones. O sea, la variedad es importante, pero no todos se consiguen fácilmente. Digamos que hay uno, es como itinerante la aparición de los métodos anticonceptivos. La mayoría de los adolescentes usan condones, usan pastillas anticonceptivas. Un pequeño porcentaje también utiliza implantes subdérmicos. La idea es que esa variedad esté disponible en los mayores centros de salud del país. ¿Debería el Estado garantizar de forma gratuita este tipo de métodos anticonceptivos, al menos para esa población adolescente? Claro, el Estado debería garantizar por lo menos para las que no pueden comprarlo. ¿Y se hace, no se hace? En este momento, por lo menos muchos centros de salud tienen T de cobre. Eso estoy segura que tienen T de cobre y eventualmente pueden tener pastillas. ¿Y las plantas de forma gratuitas? Sí, se las colocan de forma gratuita. Pero hay que desmitificar, es decir, ¿qué significa esto? Tumbar esos mitos que existen alrededor del dispositivo introterino. Muchísimas mujeres tienen muchas dudas sobre este método, entonces no quieren acceder a él. Para que las mujeres puedan utilizarlo, necesitan primero tener un conocimiento pleno y la gente tiene que conocer las ventajas y las desventajas de cada método. Y para eso hay que informarse definitivamente. Osvaldo Ratia también nos está escribiendo bastante por el Twitter. Vamos a esta última pausa y al regreso leemos sus comentarios. Además, vamos a averiguar qué es lo que pasa, qué hace una organización como Plafán, por ejemplo, en pro de la reducción del embarazo adolescente en nuestro país. Los dejamos con la buena nota. Ya venimos.